Bueno, bienvenidos a la entrevista de TN23. Seguramente usted en alguna ocasión, en alguna oportunidad, no ha encontrado solución a los problemas, no puede manejar muchas veces el estrés, o simplemente su mente se ve bloqueada por ciertas situaciones que no encontramos una salida inmediata, o porque la desconocemos, o porque realmente no creemos en el potencial que hay en nosotros. Bueno, en esta oportunidad está con nosotros Durán Valle, es experto en el potencial humano, también es entrenador de la neurosemántica, ¿qué es la neurosemántica? Ahora la vamos a conocer, porque está con nosotros Durán Valle. Bienvenido a TN23, Durán. Muchas gracias, Axel. Gusto de saludarte y gracias a todos los que están sintonizando esta transmisión. Durán, cuando hablamos de los problemas en la casa, hablamos de problemas similares, no solo en Guatemala, sino en todo el mundo, pero existe una potencia en el ser humano que muchas veces no la conocemos o la desconocemos y no sabemos utilizarla. Sí, así es. ¿Qué nos ayuda la neurosemántica? Bueno, primero lo que te quiero compartir es que la mente humana es una supercomputadora, quizás es la más avanzada que existe, y a lo largo de nuestras carreras profesionales, incluso en nuestros hogares o en las escuelas y colegios, nunca nos han enseñado cómo utilizar esta supercomputadora que tenemos acá. La neurosemántica, fundamentalmente lo que es, es una metodología de tecnología mental que te enseña cómo utilizar tu cerebro de una fórmula sistematizada para que puedas extraer todo ese potencial que tiene dentro. Es decir, convertir todo lo negativo en positivo en cuestión de segundos, prácticamente. Sí, realmente es una tecnología bastante avanzada y lo formidable de esta tecnología es que, como bien tú dices, de una forma muy rápida y secuenciada, la persona puede acceder a estados elevados de incluso genialidad. A ver, Durán, para que Guatemala te conozca, es guatemalteco, 100% nacional, se ha preparado en varias partes del mundo, varios países del mundo, y ha compartido con diferentes culturas, y hoy Guatemala tiene ese beneficio, que te tenemos muy cerca, y, diferentemente, es algo que nos tenemos que orgullo de ser como guatemaltecos, que sos chapín, es 100% nacional, y que estas pláticas a nivel internacional son carísimas, pero contigo las cosas son diferentes. A ver, Durán, cuando hablamos de un problema económico, por ejemplo, la gente en Guatemala hoy en día, las deudas económicas te bloquean completamente la mente, y la solución tal vez está a la vuelta del esquema. Así es, así es, totalmente. De hecho, hoy día en todos los ámbitos hay mucha presión, las personas están experimentando muchísima presión, y lo que están buscando es una alternativa de solución, y muchas veces los problemas están en la mente, cuando las soluciones a su alrededor pueden estar totalmente accesibles. Por ejemplo, hablamos de dinero, una creencia limitante, por ejemplo, es pensar que el dinero es difícil de obtener, o que se tiene que trabajar durísimo para poder alcanzarlo, y esa es la primera limitante que las personas se enfrentan. Cuando logran cambiar esas formas de pensar y acceden a recursos viables, entonces pueden cambiar su vida. Simplemente a través del pensamiento encuentran una solución que antes no podían ver. Definitivamente. Cuando hablamos de una brecha, ¿cuál sería la brecha en este caso? En este caso, justamente es el creer que no se puede solucionar un problema sin arduo esfuerzo, por ejemplo. Entonces, las personas se enfocan mucho en trabajo duro y no necesariamente tiene que ser duro, sino más inteligente. Claro. Pensarlo. Exactamente. Antes de actuar. Cuando marca la diferencia, una solución a otra, un problema a otro, ¿en qué nos estamos enfocando realmente? Bueno, nos enfocamos primeramente en alejarnos del miedo. Todas las personas toman decisión por dos razones fundamentales. La primera es porque se quieren alejar del miedo y la segunda es porque se quieren acercar al placer. Entonces, muchas veces cuando las personas enfocan sus pensamientos en el miedo, entonces se restringen su capacidad creativa. La neurosemántica lo que hace es permitir a la persona, a través de fundamentos de psicología positiva y de autorrealización y también programación neurolingüística, acceder a un pensamiento mucho más positivo. Y eso es lo que hace que la persona genere un cambio inmediato en su conducta. A ver, lo que muchos estarán preguntando ya para finalizar, Durán, ¿cómo puedo hacer yo para encontrar esas habilidades? Si las tenemos, ¿cómo podemos utilizarlas? Claro, pues estamos dando varios entrenamientos. Estamos arrancando justamente a finales de este mes con entrenamientos para que todas las personas puedan acceder a este conocimiento. Y tenemos uno justamente el 31 de marzo. Tenemos un evento de día completo de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces, pues hacemos la invitación a todas las personas para que nos puedan acompañar este domingo a ese evento. Esto es como una disciplina deportiva. Se tiene que aprender a utilizarla. Así es. Así es. Y es totalmente práctico. Bueno, Durán Valle, volvamos a repetir entonces la fecha de estos entrenamientos para que los guatemaltecos que estén interesados en poder encontrar ese potencial humano y poder solucionar los problemas. Vaya, y así está. Por supuesto. Entonces, los invitamos este próximo 31 de marzo. Por favor, a las 9 de la mañana es día completo de 9 a 6 de la tarde y pueden enviar un mensaje, la palabra TN23 al número de teléfono 47-39-9210. A ver, repetimos, 47-39-9210 a TN23 y con mucho gusto pues ya Durán Valle estará dándoles a conocer todos los detalles. El potencial humano es algo muy importante. ¿La dinámica cuál es? La dinámica es un entrenamiento. Realmente no espere una charla. Para ganarse ellos el pase. Perfecto. Por favor, envíen la palabra TN23 al WhatsApp 47-39-9210. Está apareciendo en pantalla en este momento Durán 47-39-9210 con la palabra TN23 y automáticamente se estará participando con el experto en potencial humano. Durán, muchas gracias por haber estado con nosotros y vamos a estar presentes en este momento. Muchas gracias. Bueno, Durán, Claudia, Odelí, vamos contigo.